Hoy es el día en el que felicitamos y reconocemos la labor de nuestra Policía Nacional, en el Día de los Ángeles Custodios y efectivamente, como él mismo ha agradecido desde el Ayuntamiento de Cartagena, como pueden comprobar, ya estamos instalando en las calles, avenidas y principales plazas del centro de la ciudad las banderas de España, con motivo también del Día de la Hispanidad, una fiesta nacional que no podemos olvidar. Y también quería aprovechar hoy esta jornada para decirles que igual de importante, por supuesto, es la labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa de nuestros derechos, de nuestro Estado, de la independencia del Poder Judicial. Y en ese sentido, como saben, en Cartagena estamos también pidiendo más medios y más recursos para la justicia, para poder solucionar el problema que tenemos de la dispersión de la justicia, sobre todo los medios y recursos que necesitan porque siguen funcionando en precario. Por eso, una vez que ya formalizamos el 13 de septiembre ya la cesión de los terrenos de la ciudad de la justicia, tal y como nos había pedido el Ministerio, hemos decidido por parte del equipo de gobierno convocar la Mesa de la Justicia para el próximo día 8 de octubre. Y mi objetivo en esa Mesa de la Justicia, donde como saben están representados todos los colegios profesionales y la sociedad civil que está colaborando en defensa de la ciudad de la justicia para Cartagena, es enviar también al nuevo ministro, puesto que ha habido cambios en el ministerio, todas las necesidades que tenemos en la ciudad de Cartagena, en la comarca también del campo de Cartagena, que deben de resolverse con la nueva ciudad de la justicia. Pero también queremos instar al ministerio y al gobierno de España a que se disponga en los presupuestos, si se aprueban del gobierno de España para 2025 y si no renuncian a presentarlos para el presupuesto 2025, de las partidas necesarias para la redacción del proyecto y para la ejecución ya de la ciudad de la justicia. Yo creo que ha llegado el momento, ya no hay más excusas, una vez que tienen los terrenos en su disposición, de ejecutar el proyecto y las obras. Con presupuesto general del Estado sería lo conveniente, es su obligación aprobar presupuesto general del Estado, es la máxima obligación que tenemos cualquier institución, si no con fondos europeos y si no que comiencen el proyecto de urbanización que ha elaborado el Ayuntamiento de Cartagena. ¡Gracias!